Se escribe, se vive, me olvide sin miedo, pensé que no, pero con voluntad puedo Estaba pegado, pero cogí vuelo, conocí cuál es mi sentido y prospero Aspiro, no espero, me estás concluyendo, montado en el ruedo, un asuste si es denso Me gusta la noche, me gusta el día, con cualquiera el derroche En nadie se confía, ni Dios, diablo, mis guías, hay preferencia en la mía Analizo los espejos, no repito caídas, momentos buenos, momentos malos, conocimientos, sonrisa adquirida Dale calor hasta la fría, piénsalo, solo hay una vida, botella perfecta o vida Estudio las formas, busco la salida, estorban las moscas encima de la comida Mi mente divaga, pensamiento no olvida, se vive y se vaga entre el amor y la ira Se oye y se ama en público o a escondidas, ladrones y tombos y carios y suicidas Cicatrizan razones, sacan las heridas, se crean canciones en medio de las bebidas Se sacan verdades a través de mentiras, abundan freestyles en callejones y esquinas Para todo hay feligreses, iglesias y cantinas, cojan la curva si no entienden estas líneas Hardcore, la furia de mi momento, el desahogo de mis sentimientos Un momento para entrar en shock, un momento para decirle a todos que vayan con Dios Y así encontrar su camino verdadero, leal y real Algunos hacen trap, otros hacen reggaeton Y yo llevando la esencia del hip hop por toda mi vida Porque ha sido la mejor salida La libertad, mucho mal de lo que admiras Algunos no concuerdan con esto Por eso les digo que hasta luego Espero nadie se lo tome a juego Porque es meter las manos al fuego Si te quieres quemar, ya sabrás las lecciones Tú verás si sigue cometiendo los mismos errores Mientras hago un pacto junto al hardcore Rompiendo las cadenas con orgullo y honor Mientras suena esta canción Mientras hago esta canción